Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal Gamer Soto X En este video tutorial les hablaré o les explicaré como mejorar la refrigeración a un procesador En este caso pues un equipo portátil el cual tiene problemas de sobrecalentamiento Su temperatura se está elevando demasiado Lo que está provocando que el equipo más o menos en 2-3 horas se apague o en algunos casos se reinicie Entonces yo no voy a esperar las 2 o 3 horas pues para mostrarles ese detalle Para eso hay unos programas que me permiten hacer eso y testear el procesador A qué temperatura puede trabajar o a qué temperatura comienza a reiniciarse Para eso vamos a utilizar las siguientes herramientas En este caso vamos a utilizar un juego de estornilladores de estríe de pala Una brocha, la pasta térmica que vamos a cambiar, este estornillador y un multímetro En este caso pues si es opcional si vamos a hacer alguna medición Y un trapo puede ser o un papel pues un pequeño papel pues para hacer una limpieza pues de la crema térmica que vamos a cambiar Bueno, pero entonces antes de iniciar voy a comentarles algo de pronto que algunas personas saben Otras pues se enterarán de que algunos procesadores, hemos dicho los procesadores de última generación Tienen, vienen con el video incorporado, es decir traen el chip gráfico Y el de datos viene incorporado en un solo núcleo Entonces esto también permite pues que el equipo en cierta forma pues todo ese calor se centre en un solo espacio En ese caso el radiador Y en algunos casos cuando el equipo realmente ya mucho tiempo trabajando Y no se le hace un cierto mantenimiento puede empezar a fallar Es decir esa crema térmica puede que pierda sus propiedades En este caso la crema térmica que tiene incorporada el equipo para la refrigeración Pierda sus propiedades y comience a fallar En otros casos puede ser problema de mantenimiento En otro video les he mostrado como hacerle un mantenimiento o limpieza al radiador, al ventilador Para mejorar eso, esa parte Hoy les mostraré como cambiar la crema térmica En este caso vamos a utilizar una crema térmica Cool Master Hay diferentes marcas, puede utilizar la Silver 5 muy buena O una que es de Thermal T Realmente en el mercado existen bastante productos de esta parte Estas son las que yo de pronto más utilizo o que me ha ido muy bien A consideración de cada una de las que quiero utilizar Eso si es importante Que utilicen siempre una crema o una pasta térmica de buena calidad Para que no tengan problemas más adelante Y más que todo en estos procesadores de última generación Que se calientan bastante Entonces hay que tener en cuenta eso Bueno Para eso, para hacer este testeo vamos a utilizar unas herramientas muy básicas Son utilidades muy básicas que las podemos encontrar en la web En este caso en la descripción del video les dejaré los links En este caso vamos a utilizar el Spifam Que es una utilidad muy interesante para medir la temperatura del disco duro Del GPU o procesador de video y el procesador de datos En este caso pues vamos a tratar de verificar la parte del procesador de datos y el de gráficos Que van pues en ese mismo bloque y creo que nos interesa testear Vamos a utilizar otro programa que llama Prime95 Con el cual vamos a hacer que este procesador comience a trabajar a su máximo rendimiento O a su máximo porcentaje Para ver que tanto se eleva Y vamos a utilizar el administrador de tareas de Windows Para verificar el rendimiento o el porcentaje de utilización de los procesadores Si tiene varios núcleos o si tiene un solo núcleo En este caso pues tiene varios núcleos Vamos a ver que tanto porcentaje se está utilizando del procesador y la memoria Eso en cuanto a las utilidades Antes de empezar a hacer esta prueba Si les recomiendo que este programa que se llama Prime95 Es un programa muy interesante Que testea el procesador y lo eleva a su máxima temperatura O crea unos ciertos procesos De operaciones matemáticas Eso lo pueden buscar en el documentación del programa Pero si algo que es importante tener en cuenta Que este programa Hay que tener que se puede elevar demasiado la temperatura O puede hacer elevar demasiado la temperatura el procesador Y si el procesador tiene problemas de temperatura Puede que en algún caso lo dañe el procesador Es decir Como vamos a utilizar una prueba que él trae En este caso voy a utilizar una prueba que se llama En opciones le damos en el Prime95 Le damos una opción que llama Testeo tortura Vamos a torturar este procesador Es decir Vamos a sacarle el máximo rendimiento Y por ende Él se va a empezar a calentar bastante Importante que tengan en cuenta eso Porque si su equipo tiene problemas de recalentamiento O no están seguros de hacerla De que así esté O sea que tenga buena refrigeración Puede dañarse el procesador Entonces tengan en cuenta eso Bueno Entonces ya tenemos los tres programas aquí en el escritorio En este caso este equipo Gatway Que le vamos a hacer la prueba Y vamos a empezar A testear el equipo En este caso como pueden ver Si alcanzan a analizar la temperatura en estos momentos Sin hacer ningún Utilizar una aplicación O abrir nada en el escritorio Pues fuera de los programas que tengo aquí Está en 48 y en 50 grados Aquí me aparece que 51 grados 48 está cambiando Normalmente me aparece en verde Que es el promedio Y se eleva El disco duro aparece en 42 grados Que es más o menos el promedio Que maneja en esta parte de discos duros Bueno Ahora vamos a darle la opción De testeo tortura Vamos a torturar este procesador Vamos a darle tortura En este caso me dice Cuantos procesos voy a hacer así Cuantas Y le voy a decir que 4 En este caso Es decir el número de testeo Para correr serían 4 En este caso le voy a dar ok Y ya verán lo siguiente Cuando yo le digo ok Automáticamente comienza a Generarse los Generarse ciertos procesos Y subprocesos En la computadora Que comienzan a utilizar O elevar el computador a su máximo Y en este caso Lo pueden verificar Como les dije En el administrador de tareas Como pueden ver El procesador prácticamente Está como en un 4% Y aquí pueden ver Que está al 100% Es decir que está trabajando Al 100% en estos momentos Y la memoria Al igual está trabajando Como pueden ver Aquí es una línea muy baja Y empezó a elevarse la línea Es decir A utilizar casi su máximo De capacidad en la memoria En que en el caso De lo que necesitamos verificar Es lo del procesador Pues aquí pueden ver Que el rendimiento Está al máximo Y me dice que al 100% Y algo que hay que tener en cuenta Es la temperatura Eso es muy importante Que lo tengan en cuenta Aquí se elevó la temperatura Si alcanzan a ver Aquí nos aparece Que está en fuego Está muy elevada la temperatura En este caso 81 A 84 grados Normalmente yo he testeado Los equipos Y en el caso De los procesadores Me han llegado A subir hasta 100 grados Después de 100 grados Yo paro la prueba Porque no quiero que el procesador Después de 100 grados Se me toste O se me pueda quemar Ya Yo le aconsejo Que si están haciendo Esta prueba Máximo lo hagan Si no saben del tema Cuando se eleva A 92 grados Ya saben Que realmente El equipo Se está recalentando Demasiado En el caso De estos procesadores Cada procesador Es diferente Entonces hay que tener En cuenta eso Para eso Pueden verificar La ficha técnica Del procesador Y verifican Las temperaturas Promedio A las que puede Trabajar En alto rendimiento En este caso La temperatura Se le ha elevado Bastante Empezó a bajar Y los procesadores Están al máximo Están en 72 Y 75 Como pueden ver Esta es una utilidad Muy interesante Que nos permite Testear el procesador A ver En la parte De la temperatura Bueno Como vamos a hacerle Una mejora A este equipo Es decir Vamos a controlarle La temperatura Cambiando la crema térmica Entonces vamos A cancelar aquí En este caso Vamos a darle En testeo Vamos a darle Que stop Vamos a parar Y automáticamente Como pueden ver Quedan en rojo Todos los trabajos Y como pueden ver Aquí aparece El porcentaje De rendimiento Procesador De uso Del procesador Realmente Que está En 0 o 1% La memoria También bajo el uso Y la temperatura Comienza a bajar En ese caso Bueno Entonces vamos A hacer El cambio De la crema térmica Entonces vamos A cerrar los programas Si en algún caso Que la temperatura Empiece a levantarse Y el equipo Se le reinicia O se les apaga Pues se van a dar cuenta Lógicamente Que el equipo Tiene problemas De temperatura Entonces hay que Corregir eso Entonces vamos A apagar el equipo Para desarmarlo Y hacer entonces El cambio de la Crema térmica O crema disipadora Que normalmente También se le conoce Así Bueno Entonces vamos A desarmar el equipo Si de pronto Tocan la parte Inferior del equipo Este equipo Que está bastante Caliente Porque se le hizo Una prueba Pero se calicó Su temperatura Se le dio Entonces lo que vamos A hacer es Desarmar el equipo En este caso Pues vamos A retirar la batería En otro video Tutorial Les he mostrado Como desarmar un equipo Vamos a utilizar Un destornillador De De estrías Si no nos ayuda A este Podemos utilizar Uno mucho más grande Que nos ayude A ser un poco Más de fuerza Entonces lo que vamos A empezar A desarmar el equipo Hay que tener en cuenta Que la mayoría De los fallos En las computadoras Es provocado Por las elevadas Temperaturas Que se Localizan Pues en la parte Del procesador Entonces Eso siempre Aconsejo Que Si tienen un equipo Portátil En este caso Pues que es un equipo Muy compacto Internamente Pues Que le hagan El respectivo Mantenimiento O busquen Se asesoren De una persona Que sepa esta parte Y que le haga El mantenimiento Del equipo Por eso no hay que esperar A que se dañe el equipo Para mandarle a hacer Un mantenimiento Entonces vamos a retirar Los tornillos Para el caso De los equipos De escritorio También se puede hacer La prueba Para hacer La prueba Para testear El procesador O sea que Esa prueba Sirve para Tanto el equipo De procesadores De portátil Como los de escritorio Entonces vamos a retirar Este tornillo Que Ahora retira la unidad Se la vamos a ubicar Por acá Vamos a empezar A retirar Todos los tornillos Vamos a utilizar Este tornillo Que es mucho más grande No necesitamos Hacer tanta fuerza Ahora la secuencia De sacar Los tornillos No interesa Lo importante es Sacarlos Retirarlos Todos Para poder Desarmar Totalmente El equipo Retirar Esta tapa Vamos a Retirar El disco duro En este caso Tiene un solo tornillo Retirar El disco duro Y vamos a empezar A sacar Los demás Tornillos Perfecto Verifiquemos Que todos Los tornillos Estén afuera Listo Ya prácticamente Tenemos todos Los tornillos Afuera Vamos a Levantar El equipo Vamos a Desconectar Los cables De la Inalámbrica Tareta inalámbrica Y vamos Vamos a Retirar En este caso Vamos a intentar Levantar El teclado En este caso Vamos a utilizar Este tornillador De pala Muy pequeñito Y vamos a Liberar Estos ganchos Que sujetan El teclado Nos ayudamos Con la otra Mano O si tenemos Otro Destornillador Apalancamos Un poco Es importante Que lo hagan Muy despacio Para que no Le de pronto No le vaya No le vayan A salir Las teclas Cuando hacemos La fuerza Con la mano Aquí ya tenemos El teclado Afuera Prácticamente Este desarme Ya lo han visto De pronto En otro Vídeo Tutorial Vamos a retirar El teclado Vamos a retirar Los tornillos De la parte Superior Los podemos ubicar Por acá Para no Confundirlos Aquí ya hemos liberado Prácticamente Caen todos los tornillos Y ahora lo que vamos a proceder Es liberar O sacar Retirar Boot de datos En este caso El boot de datos Que va al encendido Aquí desconectamos El boot de datos Que va al mouse Y aquí desconectamos Este boot de datos Que va Al módulo De la Del quemador Perfecto Entonces una vez Ya hemos hecho eso Pues vamos a hacer Una presión Entre Esta parte Podemos utilizar Nuestras manos O si tienen una uña También Puede servir Levantamos un poco acá Perfecto Y aquí antes de hacer eso Verifiquemos Que en este caso Pues tiene Un conector De parlante Vamos a Soltarlo Bueno Ya tenemos la tapa Por acá Y aquí tenemos La parte que nos interesa En este caso La guard El ventilador Entonces vamos a Retirar la guard Para eso Vamos a desconectar Estos boot de datos Que van a los USB Este es el que va Al quemador Vamos a retirar Los tornillos Que Ajustan la Mindboard Vamos a colocarlo En esta parte Miramos a ver Que más falta Vamos a desconectar El boot de datos Que va a la pantalla Como pueden ver aquí Vamos a desconectar Este conector Que es el de El micrófono Y empezamos A retirar Un poco Aquí Está un poco Sujeto A esta parte Entonces vamos A tener que retirar Este ventilador Entonces vamos A hacer Retira Este ventilador Que lo sujetan Tres tornillos Vamos a ponerlos En esta parte Perfecto Entonces Lo que hacemos Es levantar Un poco La La tarjeta Y aquí ya tenemos Nuestro equipo Aquí ya podemos Observar un poco Que se encuentra Bastante sucio Esta parte Radiador Del disipador Tiene pues El mugre El pase Y aquí con mucho cuidado Vamos a verificar La parte Del conector de energía Que normalmente viene En este modelo Viene abajo Vamos a liberarlo Está bastante Duro Ya lo liberamos Ok Aquí ya lo tenemos Ya tenemos Prácticamente El equipo Y aquí tenemos La parte Que nos interesa Y esto viene Pues para La mayoría de los equipos Pues trabaja Con el mismo Mecanismo O la misma parte Realmente Tiene su disipador Su radiador Su sistema De ventilación En este caso Ventilador Y aquí trae Nuestro procesador Que es el que vamos A cambiar La crema térmica Entonces vamos A primero Como ya liberamos Esta parte Del ventilador Vamos a quitar Esta cinta El refuerzo Que trae aquí Vamos a desconectarlo Aquí ya tenemos El ventilador Está un poco sucio Le vamos a hacer Una pequeña limpieza Aquí ya lo tenemos Vamos a quitar Estos felpa O este es eso De Este mugre Que tiene aquí Lo vamos a limpiar Un poco aquí Vamos a liberar Un poco Ese mugre Perfecto Lo limpiamos Aquí un poco Bueno Aquí tenemos Esta parte importante En este caso Vamos a retirar El disipador Del procesador Hay que tener en cuenta Que cuando ustedes Hagan esto Necesariamente Si ustedes ya hacen El retiran Automáticamente Cuando ustedes retiran El disipador Ya es necesario Que le agreguen Una crema térmica O pasta Crema disipadora nueva Porque si ustedes vuelven Y lo montan Sin agregarle la crema Y si para Pues seguramente El procesador Les va a molestar Así no sea el problema Que tienen Sino que le digan Están haciendo Otro ajuste Al equipo Bueno Entonces vamos a retirar Estos tornillos Es importante Pues que estos tornillos No los embolaten Y que coloquen Estos tornillos Nos mantienen Con unos resortes Justamente para ajustar El disipador Como debe ser Bueno Vamos a retirar El disipador Aquí pueden apreciar Un poco Que pues tiene El sexo De crema De crema Disipadora Entonces lo que vamos a hacer Es limpiar esta parte Para eso vamos a utilizar Este trapo En algunos casos No es necesario Utilizar químicos Realmente Ni agregarle Ningún aditivo A esta parte Para eliminarlo Solamente con un trapo Podemos eliminarlo Un papel Desechable Vamos a Liberar A limpiarlo Aquí ya lo tenemos limpio Y vamos a hacer lo mismo Con el procesador En este caso Pues vamos a utilizar Un destornillador de pala Para quitarle el gancho Que ajusta el procesador En este caso Lo vamos a coger De esta forma Como pueden ver Aquí tiene las dos partes La parte del CPU Y la parte del video Como vienen Justamente En una misma pasta O pastilla En este caso Pues el procesador Y el GPU Viene en una sola parte Pues la temperatura En esta parte Va a ser bastante elevada Esto es Pues los nuevos procesadores Que vienen ahora Y pues trabajan así Lo importante Es poder Mejorar esta parte De la refrigeración Cuando comienzan a molestar En este caso Vamos a limpiar Con el trapo Vamos a retirar Esta parte De la pasta térmica Cuando la pasta térmica Comienza a perder Sus propiedades Normalmente Se pone muy dura Es decir Empieza así Ya pierde sus propiedades Y se va poniendo Muy dura Está poniendo muy sólida Y pues pierde Sus propiedades De disipar mejor El calor En este caso En este caso Vamos a limpiarlo Un poco Perfecto No es necesario Que le hagan Demasiado fuerza Con la mano Porque pronto Pueden averiar O dañar algún componente Que va alrededor Si les pasa eso Hay una forma También de solucionarlo En otros videos De tutorial Les enseñaré Pues si se llegara A dañar esta parte Como cambiar estas piezas También se pueden cambiar O sea que hay una solución Para esto Bueno Aquí ya tenemos El procesador limpio Prácticamente Lo que vamos a agregar Es la crema disipadora En este caso Vamos a colocar El procesador En este momento Lo vamos a poner por aquí Aquí tenemos La crema disipadora Como les dije Por las pruebas Que yo he hecho Me han parecido Muy interesantes La Coolmaster La Silver 5 Y una que viene De Thermalte Existen muchas otras Pero pues Estas me parecieron Muy buenas Creería yo Que son como El mismo proveedor Es decir Un solo fabricante Y pues Le colocan Cada uno su marca Pues En este caso Vamos a agregar En este caso Solamente vamos a agregarle Un poco Realmente no necesitan Empabonar El procesador A veces he visto O ha detallado Que pronto Le agregan demasiado Le agregan demasiada crema Disipadora Al procesador Y lo que está pasando Y lo que está pasando Es que están perdiendo Esa crema disipadora Ahora se preguntarán Cuanto puede Aler una crema Disipadora buena Pues oscila Entre 30 A 40 Más o menos 30 a 40 dólares Que si lo vemos A futuro Pues realmente Lo que estamos Es agregando Colocándole una buena Crema disipadora Para mejorar El rendimiento Del equipo Que más adelante No nos dañe Aquí ya le agregamos A una parte Y vamos a agregarle A la otra parte Como les dije No es necesario Que lo empabonen O le agreguen Demasiado Solamente Que curan La totalidad Del cristal Puesto que Cuando le coloquen El disipador Pues Lo apoyen aquí Pues lógicamente Se va a repartir Homogéneamente Pues En esa forma Pues podría decir Ya la tenemos aquí Entonces lo que vamos a hacer Es Colocarlo nuevamente En este caso Él tiene una ubicación Y lo vamos a ubicar Entonces Como está Entonces vamos a ubicarlo En este caso Vamos a colocarlo Así Ahora se preguntarán Como lo ubique yo En esa parte Normalmente El procesador Trae Un triángulo En esta parte Lo pueden apreciar aquí No se ve en la cámara Trae este triángulo Y aquí En su diagrama De labor También tiene un triángulo Entonces Los dos triángulos Se coinciden Y esa sería La forma La posición Bueno Una vez que hemos hecho esto Lo que hacemos nuevamente Es ajustar el candado Aquí trae una figurita Como un candado Vamos a ajustar Ese candado Hacia el Vamos a poner Máximo Y ya tenemos aquí Le hemos cambiado La crema disipadora Vamos a colocar El disipador En este caso Lo vamos a ver A reubicar Nuevamente Y le vamos a colocar Los tornillos Vamos a ajustar Ajustar uno por uno Es decir Bueno Y ahora si Comenzamos a apretar Todos los tornillos Perfecto Una vez que tenemos Esta parte Pues vamos a agregar Nuevamente El ventilador En este caso Vamos a colocar El ventilador Vamos a colocar La cinta Vamos a conectarlo Vamos a conectarlo Aquí De una vez Vamos a conectarlo Y vamos a ubicarlo Otra vez En su posición Entonces vamos A introducirlo Por aquí Perfecto No se preocupen Por esta parte Ahora la mostramos Aquí Y aquí Aquí ya tenemos Prácticamente Esto Por aquí Vamos a colocar Esta parte De la corriente Nos salió ahí Y vemos Y la ubicamos Nuevamente No hay ningún problema Y le colocamos La corriente Aquí Perfecto Ya la tenemos Ya la tenemos Conectada Vamos a armar Nuevamente El equipo Aquí Perfecto Ya tenemos Aquí la guarda Montada Vamos a ajustar Los tornillos En este caso Vamos a apretar Los tornillos Que van En el ventilador Perfecto Perfecto Vamos a conectar Vamos a conectar El bus de datos De la pantalla Vamos a conectar Estos bus de datos Realmente aquí No voy a armar Totalmente El equipo Para poder mostrarles En el video Y que le hagamos El testeo Al equipo Y hablarles De otras cosas Entonces no lo voy a armar Totalmente Solamente Para que ustedes puedan ver La utilidad Nuevamente Funcionando Entonces aquí Le voy a colocar La tapa Que va en la parte superior Para Casi Tenerlo Y que nos pueda arrancar Porque si pues Armo totalmente El equipo Me va a enamorar mucho Y este video Se podría poner Muy largo Bueno Entonces Conecto todos los bus de datos De la parte superior Aquí el parlante Listo Aquí ya tenemos Prácticamente esto Entonces Voy a colocarle Tan solo unos tornillos Para asegurar La parte superior Que no se nos va a mover De pronto La tapa Perfecto Ahora lo que voy a proceder Es a Conectarle Los cables Que van O las antenas Me hemos dicho Que van a la tarjeta inalámbrica Perfecto Y vamos a conectarle El disco duro Por aquí Por aquí Voy a colocarle Tan solo Un tornillo Como les dije Vamos a hacer esto Solamente Para realizar La prueba Y que ustedes puedan Observar Como está funcionando El vuelo Ahora Vamos a conectar Por último El teclado Perfecto Ya tenemos Equipo aquí Prácticamente Casi armado Pues vamos a Arrancarlo Es decir Vamos a prenderlo A ver Entonces Vamos a conectar El cable corriente Y lo vamos a prender En este caso Ya lo encendimos Y el equipo Arranca ahí Empezamos un poco Esto Vamos a conectarle Nuestro Tengo Debo Le doble El teclado Esperemos que arranque Para mostrarle Hacer el test Ya una vez Hecho prácticamente Esto El cambio De la crema Disipadora El procesador Va a traer Un poco mejor No se nos va a Delevar Tanto la temperatura Y Y nos va a Abacar detalles O errores El equipo Entonces Lo que vamos a hacer Es Abrir el programa En este caso Vamos a abrir El El SpeedFam Vamos a abrir El Prime Vamos a abrir El Prime 95 Aquí ya tenemos El Prime 95 Y vamos a abrir El administrador Entonces Vamos a ver Aquí Vamos a iniciar El administrador De tareas Controla Suprimir Nos da El administrador De tareas Aquí ya tenemos Entonces Esas tres ventanas Con las que vamos A verificar Nuevamente Aquí ya le he cambiado La crema térmica Aquí como pueden ver La temperatura Está en 43 44 43 Está en promedio Normal Que aparece con verde A veces se puede Le dar un poquito más Pero eso es el inicio Porque la crema Disipadora De pronto se va a consolidar Un poco Va a quedar más homogénea Entre el procesador Y el disipador Aquí ya le podemos Hacer la prueba De tortura Es decir Vamos a hacerle El testeo Y aquí el procesador Va a trabajar Al 100% Y aquí va a trabajar A la capacidad De la memoria También se va a aumentar Pues el uso Aquí la temperatura Se eleva Pero lo interesante De esta prueba Es que Una vez hecho esto Prácticamente vamos a ver Un cambio Y el cambio ¿Cuál va a ser? Que a pesar de que La temperatura se eleva Porque es lo normal Porque el procesador Está al 100% Realmente En la práctica Normalmente Los procesadores O las personas No utilizan el procesador Al 100% Hay personas que tienen Equipos de gama alta Y que lo utilizan Para supuestamente Que para traer Off e Word Y cosas de internet Pues un equipo Bastante grande Pues para traer Cosa muy básica Entonces no le van a sacar El máximo rendimiento Como hay otras personas Que si lo necesitan Pero pues en el caso Pues tiene problemas De temperatura Entonces eso es Importante tener en cuenta Aquí podemos observar Que aquí nos aparece La temperatura En este caso 67, 68 Aquí le estoy haciendo La prueba Realmente ya Muy poco tiempo Vamos a esperar Otros dos minutos más Para que usted Pueda observar En cuanto se eleva Como ya le hemos hecho La prueba Le echamos el cambio De la crema disipadora Y le limpiamos un poco También el radiador Pues es un procesador Que va a trabajar Con menor temperatura Es decir No se va a recalentar Tanto a pesar De que lo tenemos Al 100% Como les dije Prácticamente Muy pocas personas Utilizan el procesador Al 100% Porque sus operaciones O sus trabajos Utilidad O cosas que van a hacer No dan para Trabajar el procesador Al 100% Por eso es Lo interesante De esta prueba Que utiliza el procesador Al 100% Entonces vamos a comprobar Que tanto El procesador Se puede calentar Y nos puede vendir En este caso Aquí podemos ver Que la temperatura Está en 69-70% Realmente no se han elevado Mucho Y yo sé que Lo más seguro Es que no se van a dejar Más de ahí Por eso que La crema disipadora Pues está cumpliendo Su función Y está liberando Cada vez mejor El calor Hay que tener en cuenta Que esta prueba Es para el procesador En este caso Como viene el procesador Tiene el chip de gráfico De datos Vienen incorporados Pues es interesante Hacer esta prueba Porque vienen muy juntos En la parte de radiador Para el caso De las tarjetas de video En otro tutorial Les mostré Cómo hacerle el testeo A través de una utilidad Y también Cómo mejorarle También esa parte de temperatura Entonces Para que tengan en cuenta Eso Que esto es para La parte del procesador Y con eso Van a verificar El rendimiento Entonces Como pueden ver Ahí Realmente la temperatura No se está en promedio No se elevará demasiado A parte de que El computador Está funcionando aquí Como les dije Lo importante No dejarlo subir Más de De 90 A 92 grados Porque pues El procesador Puede comenzar A recalentarse demasiado Y se puede quemar Se puede tostar Si se podría decir ¿No? Entonces Tengan en cuenta Esa parte Entonces amigos Como pueden ver Aquí les mostré Cómo desear el procesador Y cómo cambié Mejorarle la parte De la disipulación De calor Espero que este video tutorial Les haya gustado Y no dejen Dejar sus comentarios En el canal De Gamersoto X Hay un nuevo canal Que les recomiendo Que se llama Electrosoto X Que habla sobre La parte de la Electrónica como tal Y Pues es muy interesante Porque pueden aprender Un poco más Del tema de electrónica De los componentes De cómo se miden Cómo se pueden usar Y en esa parte Pues acá van Podemos ver la parte De la práctica Y otras cosas De tu video Espero que este video tutorial Les haya interesado Espero verlos pronto Chao Se cuidan Chau